Y un hecho del que habla el mundo. Claro, tratando de buscarle algún significado, ¿no? Lo que ocurrió a dos horas del anuncio de la renuncia del Papa, un rayo en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Allí está la imagen, el video. Hasta ahora solo se conocía la foto. Un rayo cae sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y para los creyentes esto es un indicio más. Para los escépticos queda el refugio de la casualidad. Bien, funcionó el pararrayos.